Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por haber venido en un día como hoy, tórrido calor, 40 grados. Muchos de vosotros sé que estáis incluso con jornadas intensivas. Otros están de vacaciones. En fin, hay una serie de casuísticas que nos hace que, que aún pasando esto, yo haya ganado una apuesta con mi jefe. Yo me había apostado que éramos más de 80 personas, por lo cual creo que sois testigos vosotros de que la ha perdido. Esto es una pullita. Luego entrará él. A ver, tiene la contrarreplica. Bueno, por otro lado, os quería agradecer desde el área global de recursos humanos, que es donde se sitúa esta iniciativa, este programa de Feelgood, en todo Telefónica Global. Os queríamos agradecer vuestra participación, tanto a las personas que habéis estado currando el reto de inicio a fin, tanto a los que sois de reto y no os lo habéis currado de inicio a fin, y también a aquellos que habéis venido, Motu propio, pues hombre, porque os ha llamado la atención el evento, porque está Toñejo, porque vais a aprender algunas cosas y datos interesantes de negocio. Vais a conocer un producto pionero que vamos a sacar al mercado a final de año por este piloto que hemos hecho de seis meses. Y bueno, por todo esto os damos las gracias. También le damos las gracias a la gente que no ha podido venir y está desde su ordenador detrás, echando un vistazo a la conferencia y a la sesión evento de hoy. Y bueno, objetivos que tenemos del día. Va a ser un poquito comprimido, un poquito denso, ¿vale? Pero también variado, con lo cual creo que la dinámica va a ir muy bien. Lo primero es cerrar reto. Cerrar reto. Empezó, tuvo un inicio, tuvo un kickoff, muy chulo, por cierto. Aquí agradecemos a todo el esfuerzo inicial que hicieron nuestros compañeros al principio, Javier Balbuena, José Ramón Castañares, sobre todo, que fue un poco el creador, junto con el área de E-Health, de esta superidea, ¿no? De qué es reto en distrito. A todos los directores de recursos humanos que nos han facilitado la labor, sin ellos tampoco podríamos estar aquí arriba, ¿vale? Hemos sido muy pushy y ellos, la verdad que, bueno, pues han aceptado ese reto, valga la redundancia. Otro de los objetivos de hoy que tenemos, aparte de cerrar reto, es que paséis un buen rato. Esto creo que ya lo he dicho, pero queremos que estéis como en casa, ¿vale? A lo mejor os vais a comer un poquito menos hoy, no importa. Tenéis una barrita diseñada por cerradría en las bolsas que tenéis. Lo digo por si os entra hambre. Porque esto va un poquillo para largo, ¿vale? Luego queremos reconocer a los que se lo han currado. Veréis por qué digo esto. Lo veréis más al final. No quiero adelantar datos. Y también queremos demostrar una cosa, que cualquier objetivo en la vida, por pequeño o grande que sea, es alcanzable. Y ya veréis también por qué lo digo, ¿ok? Y bueno, creo que eso es todo. Eso es todo. Eso es todo en cuanto a los objetivos que queremos conseguir hoy. Por último, os avanzo muy rápidamente. Lo tengo apuntado. ¿Cuál es el menú del día? Porque el menú del día es un poquito extenso, pero ahí voy. Tenemos a Alberto, que nos dará un poco la visión general. Alberto Andreu, mi jefe. O si se me olvida el apellido de mi jefe, ya la lío. Alberto Andreu Pinillos, que nos dará un marco general del programa desde la perspectiva global de recursos humanos. Luego intervendrán dos personas del área de E-Health. Una que nos va a aportar la visión de negocio en el mundo de E-Health. ¿De qué va esto de E-Health? Que estáis oyendo tanto, muchos de vosotros. Espero que sepamos de qué va este negocio. En este momento se nos cae el protocolo. No importa. Y otra persona del área de E-Health, que nos va a dar datos muy específicos de lo que ha ocurrido durante todos estos seis meses en reto. Os vais a quedar sorprendidos. Os vais a quedar sorprendidos. Y no me extraña, porque si sois tan frikis como yo, que me puse desde enero un indicador en el Fitbit de subir todos los días 25 pisos, y lo he hecho, yo creo que me habrá faltado dos o tres días solo de no hacerlo. Porque me molaba que al final del día vibrara. Si no vibraba, me bajaba. Yo vivo en un sexto. Me bajaba a tirar la basura tres veces. Es decir, porque mi objetivo era 25 plantas. Descansaba tranquilo por la noche. Lo he cumplido. Veréis esto, la suma de todo esto, lo que repercute al final, en los datos que nos va a presentar nuestra compañera Avero. Y avanzamos. De ahí pasamos a una persona que nos va a hablar de mucha ilusión, que es Toñejo, de realización personal, disciplina. Y si estábamos hablando de cumplir objetivos, bueno, él lo borda. Llegados a ese punto, nos queda ya muy poco para terminar y haremos una serie de reconocimientos a todas las personas, sobre todo digo que habéis acabado el reto, para ello lo habéis acabado y os lo habéis currado. En ese momento, os invitamos al resto, que aunque no lo haya, al resto de personas que no habéis participado en el reto, si queréis a quedaros, pero también podéis abandonar la sala sin ningún problema, ¿vale? Ahí, porque es un tema a lo mejor más interno de todos los retonianos. Y para finalizar, proyectaremos un vídeo que merece la pena. Es un vídeo que se ha currado a mi compañera, que la conoceréis luego, Bea. El 90% de los que estáis aquí conocéis a Bea, porque es la que ha dinamizado el 90% de las actividades de Retón Distrito. Y sin más preámbulos, no me enrollo más, doy paso a mi jefe al que le gano la apuesta. Un aplauso a Alberto Andreu. ¡Va! Gracias, Javi. Gracias. Luego os explico la apuesta que teníamos y luego os explico lo que me va a costar la apuesta y por qué la he perdido. Pero lo dejo para después. A ver, el otro día, no sé si tuvisteis ocasión de leer en el diario El Mundo un artículo que se titulaba algo así, el título era el siguiente, era telefónica o la ideología del imperio. Supongo que algunos de vosotros lo leeríais y empezaba algo así como la presunta ciudad corporativa de la firma privatizada por el PP y su felicidad simulada. Esto es un poco lo que nos decían. Alguien, entiendo, que había venido por aquí, había leído una serie de frases que están puestas ahí en Feel Good, había visto las calorías que están puestas en las escaleras y había un poco visto determinadas cosas, que básicamente es lo que todos vemos cada día cuando nos vamos a comer. Y la verdad es que el artículo tenía bastante mala leche. Era un artículo que era una realidad vista por alguien con unas gafas llenas de dedos o no, o simplemente era una realidad. Yo creo que esta es una manera de ver la realidad para algunos, pero hay otra manera de ver la realidad que es un poco la que a mí me gustaría poner aquí y compartir con vosotros. Insisto que luego os cuento por qué he perdido la apuesta. Algunos datos que me parecen importantes y que me gustaría compartir con vosotros. No sé si sabéis, pero la depresión es la primera causa de bajas laborales en el mundo. Entendiendo por depresión el estrés, el agobio, el no llego, el no puedo, ese término general de que uno se siente impotente frente al mundo. Otro dato relevante que es, no sé si sabéis, pero el tanto por ciento de edictos en España. Cada seis minutos se detecta un ictus y cada catorce minutos muere un paciente de ictus, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La enfermedad cardiovascular es la primera por encima de cualquier otra enfermedad que pueda haber y es la primera causa de mortandad por encima incluso del cáncer. De los infartos, pues tampoco os quiero decir, en España solamente el año pasado hubo 52.000. Un 30% de las muertes en España se producen por enfermedades del corazón. Bueno, pues esta es otra realidad, ¿vale? Es otra realidad que no sé si tiene que ver con la felicidad que decía el del mundo o la presunta felicidad que decía el del mundo y como decía, era la ciudad corporativa de la ideología del imperio. Bueno, al final hay una cosa que también es verdad y es que gracias a todos los circuitos de prevención y salud laboral, yo creo que se han identificado en el grupo y en el mundo muchos casos que han permitido prevenir y que han permitido curar. Y no solo desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista de la resistencia personal. Siempre me acuerdo de la canción aquella de Resistiré, si supongo que algunos recordaréis la de Resistiré, otros seguro que no conoce, pero seguro que no sabe cuál es, porque siempre que le digo que se acuerda de cosas, dice que no, que tiene 20 años o 30 años menos que yo y entonces me deprime mucho. Pero lo cierto es que, insisto, a la parte de la resistencia personal, la parte de la nutrición, uno es lo que come, la parte de la salud, uno vive como vive, si puede, y luego la parte también de lo que sería este grupo que hemos llamado personas nos parece importante. Bueno, esta es la otra realidad que creo que Philgood pone encima de la mesa. Pone encima de la mesa una realidad que básicamente está fijada en la persona, está fijada en su bienestar, por eso queremos que este programa sea el mayor programa de bienestar corporativo que podamos tener entre las compañías multinacionales. Y ya un poco para daros algunos datos de Philgood y el por qué lo hemos hecho. Hemos planteado el reto, como decía antes, Javi lo lanza, lo empieza José Ra, que le he visto por ahí, no sé dónde era José Ra, por ahí con el que me he metido también mucho, José Ra también me he metido mucho, pero lo lanza José Ra al principio, lo lanza y lo apadrina también muy fuertemente Barney. Bueno, datos que ha habido importantes. De enero a junio hemos tenido 84 iniciativas en el mundo, porque esta iniciativa la estamos replicando en otros países. El 30%, el 29% tiene que ver con... Perdón, el 30% tiene que ver con la salud, el 30% tiene que ver con esta idea que hemos llamado personas, esto del resistiré, el 20% tiene que ver con la actividad física y el 17% tiene que ver con la nutrición. Bueno, esto es un poco lo que hemos venido haciendo. No os quiero desvelar algo que ya haremos allá como por septiembre o octubre, pero queremos darle un empujón, una patada para arriba al programa para que esta sea la otra realidad que quizá el artículo del mundo no veía. Y este es el motivo por el que hicimos, este es el motivo por el que se lanza el programa y este es el motivo por el que estamos ahí. Y ahora os cuento por qué he perdido la apuesta. Le dije a Javi que no llenábamos el auditorio y le dije a Javi que si había más de 80 personas, él ganaba. Y me dijo, mira, voy a ser generoso y lo voy a poner en 100. Y yo le dije, mira, yo no soy de Bilbao, pero casi 80. Y la he perdido. Entonces me va a costar una comida con jamón del bueno y alguna cosa más que se pedirá. Así que nada, esto era todo lo que yo os quería decir por hoy. Y agradeceros, agradecer a todos los que habéis participado en el reto, a los que no también. Y darle a Javier y a Bea las gracias por el trabajo de estos meses y que me cuesta el dinero. Así que nada, muchas gracias. Bueno, ahora sin más preámbulos, pasamos también de nuevo a otro participante, que en este caso es el responsable de eHealth B2C. Jorge, ¿dónde estás? Que no te veo. Aquí un aplauso para Jorge. Jorge nos va a hablar un poco del mundo del eHealth, tanto en el mercado, lo que hay a nivel global, y un poco más concretamente ya en Telefónica, lo que estamos haciendo. Venga, todo tuyo, Jorge. Bueno, pues ya está. Han sido seis meses y el reto está superado. Bueno, creo que lo primero es agradeceros el esfuerzo a todos y daros la enhorabuena. Veréis los resultados a continuación que nos dará Verónica. Creo que hemos superado el reto con nota y además, como decía Alberto, esto es un punto y seguido porque va a haber más iniciativas a futuro. Dicho lo cual, yo voy a ser muy breve y solo os quiero transmitir tres mensajes de introducción. Uno es, ¿por qué el sector salud o la sanidad es un sector importante y atractivo para que Telefónica esté en él? Dos, ¿qué es lo que estamos haciendo como Telefónica dentro del sector sanidad? Y tres, ¿en qué es lo que nos habéis ayudado con este piloto y con este reto para construir nuestro roadmap de productos que estamos llevando al mercado? Entonces, el primer mensaje es el sector de salud es uno de los que mayor crecimiento están experimentando al día de hoy. El gasto en salud en países de la Unión Europea está en torno al 10% del PIB. Esto es una barbaridad. Y está creciendo, y no solo está creciendo, sino que el ritmo al que está creciendo se está multiplicando por dos cada año. ¿Y esto por qué es debido? Bueno, pues entre otras cosas, y sin daros mucho detalle, pues en toda nuestra historia de la humanidad, si echamos la vista atrás de todos estos siglos, en las dos últimas generaciones hemos multiplicado nuestra esperanza de vida por dos. Y esto está haciendo, pues que tanto las sociedades, los servicios e incluso la forma en que estamos viviendo la vida a cada uno de nosotros, pues estamos experimentando un gran cambio. Y la salud es una de las partes con mayor impacto en este tipo de reto que como humanidad estamos teniendo. Pero no solamente es que el sector salud está creciendo a un ritmo y con un elevado volumen de negocio, sino que es el sector donde el Venture Capital está invirtiendo más a día de hoy. Si nos fijamos en todo lo que se ha ido invirtiendo a lo largo de este año, en Venture Capital, de los tres sectores líderes en cuanto a volumen de inversión, y estamos hablando generalmente de empresas de tecnología, en la que se está viendo la eficacia de aplicar la tecnología a estos sectores, salud y bienestar son dos de esos tres sectores. ¿Y por qué está sucediendo esto? Pues yo diría que estamos viviendo la tormenta perfecta en cuanto a la revolución y la transformación digital en el sector de la salud. Es decir, ¿en qué puede ayudar la transformación digital al día de hoy al sector de la salud? Veréis que hemos identificado dos grandes fuerzas. En la parte de vuestra izquierda podéis ver todo lo que está sucediendo en la parte de la prestación. Los gobiernos, las aseguradoras, los prestadores de salud. Y en la parte de la derecha lo que está sucediendo desde el punto de vista del consumidor. A mí me gusta contar esto como que son tres olas de transformación que está sufriendo el sector, pero que al día de hoy las tres están convergiendo en paralelo. La primera de ellas es simplemente tener mejores infraestructuras, tener hospitales más digitales para atender mejor a los pacientes y hacer más eficaces los procesos de atención. Esto es aplicar tecnologías de la información al sector sanitario como en cualquier otro sector. Lo que pasa es que sanidad va diez años por detrás que el resto de sectores. En sanidad se está aplicando en torno al 1 o 2% del gasto en tecnologías de la información. Cuando en sectores como la banca es el 6 o el 7%. Con lo cual hay un recorrido todavía enorme a pesar de que es una oportunidad bastante tradicional. La segunda, en el lado prestador y que es más relevante, es transformar el modelo en el que estamos dando esa sanidad a los ciudadanos. Al día de hoy es un modelo muy paternalista, muy reactivo, muy basado en el médico y en la visita al médico, en el tratamiento de enfermedades agudas, en el que el día que tienes una enfermedad vas al hospital, te curan los mejores médicos porque a nivel de ciencia tenemos grandes avances y a nivel de profesionales pues tenemos de los mejores del mundo, a los cinco o diez días estás en la calle pero ya está, nadie se vuelve a ocupar de ti. El problema está en que la sociedad está envejeciendo, el 80% de la gente mayor de 65 años tiene una enfermedad crónica y las enfermedades crónicas si no haces un seguimiento de ellas, pues a los seis meses vuelves a descompensarte y estar en el hospital. Entonces estamos evolucionando hacia modelos mucho más preventivos de prevención de la salud y modelos mucho más de seguimiento y ahí es donde las tecnologías de la información son las que habilitan ese cambio en la prestación. Esto es llevar el hospital al hogar, tener a la gente en su casa monitorizada como si estuviera en la consulta del médico todos los días. Pero no acaba ahí la cosa porque realmente el sector salud es un sector muy regulado, es un sector en el que la transformación es muy lenta y por eso va diez años por detrás del resto de sectores. Pero es que llega la tercera hora de transformación que es el consumidor. El consumidor está empezando a reclamar nuevas formas de consumir salud y cuando el consumidor en el resto de cualquier sector y generalmente a través de medios digitales e internet ha conseguido ponerse en el centro del ecosistema ha revolucionado completamente el sector de la sanidad y esto es lo que está sucediendo ahora mismo en el sector salud como ahora veremos. y estas son las tres olas de transformación que están creando la tormenta perfecta para que alguien como Telefónica que tiene relaciones con todos los agentes del sector con gobierno con pharma con prestadores con médicos con aseguradoras y con consumidores pueda jugar un papel en el medio de conectar a todos estos agentes digitalizar ese ecosistema y hacer que todas estas relaciones sean mucho más eficaces. Pero no solo las telcos en este sector se están posicionando todos los big players al día de hoy desde las empresas de wellness los nikes los adidas los underarmor desde las empresas de tecnología y fabricantes de hardware tradicionales de dispositivos móviles como Samsung o Apple o los nuevos players de wearables como Fitbit Jobong Garmin etc. Las grandes empresas de tecnología de la información como Google Microsoft o IBM IBM acaba de crear una unidad de salud digital de 2.000 personas para que os hagáis una idea del volumen de magnitud de la inversión o las propias telcos donde gente como Verizon acaba de sacar servicios como Virtual Visits para poder tener consultas virtuales con el médico o AT&T o SoftBank donde están apostando bastante por el mundo del bienestar y los wearables muy relacionados con el reto que hemos tenido hoy. y está empezando a haber nuevos entrantes actores puramente digitales como ha sucedido en cualquier sector en el sector bancario con Paypal por ejemplo que en un año de vida por ejemplo Oscar es una empresa de Nueva York que está promoviendo nuevos modelos de prestación de salud muy alejado del concepto de aseguramiento tradicional tiene 40.000 clientes y acaba de levantar 150 millones de dólares a una valoración de 1,5 billones de dólares como compañía para que os hagáis una idea de las fuertes apuestas que está habiendo en este ámbito y dentro de todo ese ámbito que es lo que estamos haciendo como telefónica en la parte de consumidor final ¿vale? os he explicado antes las tres olas de transformación estamos trabajando en la parte de mejorar el modelo con los prestadores y estamos trabajando también en la parte de consumidor final y esta es la parte que queríamos hoy abordar un poco más a fondo porque también es la más desconocida por vosotros lo primero que tenemos que hacer para ofrecer algo a nuestro consumidor final es entender sus necesidades ¿vale? nosotros después de estos años creemos que hay tres insights claves que son los que nos ayudan a enfocar en qué debemos hacer nuestras inversiones como telefónica el primero es que hay 200 millones de personas en Latinoamérica que no tienen acceso a una atención médica adecuada ¿por qué? porque son las clases sociales medias y bajas las pirámides ya en Latinoamérica no suelen ser pirámides ya suelen ser rombos las clases medias están cada vez con mayor capacidad de adquisición pero la sanidad pública no les da un acceso adecuado no es como en Europa y la sanidad privada está enfocada solamente a los segmentos altos de población para que os hagáis una idea un seguro privado en Latinoamérica le puede costar el doble o el triple que un seguro privado aquí en España entonces toda esta gente no tiene ningún tipo de acceso a sanidad pero sin embargo el 80% de los hogares emergentes tienen uno o más móviles y acceso a internet con lo cual tenemos una llegada como telco a ellos muy importante y como veréis podemos mejorar la accesibilidad a la salud de esta población el segundo hecho es que la forma en que la gente está accediendo a los servicios de salud está cambiando enormemente para que os hagáis una idea os voy a dar un dato todos entendéis lo grande que son las redes sociales Facebook etcétera pues hay más gente buscando información de salud en internet cada día que conectados a Facebook esto es brutal o sea si realmente lo pensáis esta cifra es realmente algo a reflexionar hay más gente buscando información de salud en internet que leyendo la prensa en internet que haciendo e-commerce en internet que escuchando audio por streaming en internet que haciendo transferencias bancarias por internet si os fijáis como esos sectores que acabo de mencionar internet los ha transformado completamente pues estaréis viendo que en la parte de salud está llegando un tsunami que tenemos la oportunidad de subirnos a la ola y tratar de de ser un actor relevante en ese cambio que está habiendo ahora y el tercer hecho o insight es un poco todo el mundo de todo lo que es la revolución de los wearables que está al día de hoy en todos lados y en general pues la gente quiere vivir más años y mejor todo el mundo es consciente de que vivimos ya 80, 90 años y que si queremos mantener una calidad de vida en nuestros últimos años pues tenemos que que empezar a trabajar en la prevención desde ya esta es mi última slide y es cuál es nuestro porfolio de producto para dar respuesta a cada uno de los insights que habíamos visto anteriormente vale me gustaría empezar por el del medio porque es un poco yo creo centro de toda nuestra propuesta nosotros hemos invertido en una startup española una compañía que ha desarrollado una comunidad entre usuarios y médicos que precisamente es lo que estaba faltando al día de hoy en internet de todos estos millones y millones de búsquedas de información de salud en internet al día de hoy la gente acaba en foros de usuarios o en wikipedias pero realmente el médico no está en internet el médico está en internet pero buscando información científica o hablando con otros médicos pero no está hablando con el usuario final vale entonces hemos decidido invertir y tenemos una participación significativa en una empresa que se llama Saludspot que los que habéis participado en el reto la conoceréis porque habéis tenido acceso a la misma en la que ya tenemos más de 10.000 profesionales hemos extendido la empresa de España ya a varios países de Latinoamérica y en la que cualquier persona puede hacer cualquier pregunta o duda de salud que tenga a estos miles de profesionales de forma gratuita si os fijáis esto en un sitio como Latinoamérica donde no tienen acceso a sanidad ninguna pues el valor que se les ofrece es brutal pero no solo en Latinoamérica sino que también en Europa cada vez demandamos un servicio mucho más ágil mucho más inmediato queremos segundas opiniones médicas y al día de hoy pues con algo como Saludspot pues en una tarde has podido tener la opinión de 5 cardiólogos esto es Saludspot en la parte de la izquierda en lo que hemos llamado Mobile Health Plans es prácticamente planes de salud móvil a un precio razonable para toda esa clase media de Latinoamérica que veíamos para esos 200 millones de usuarios aquí ya tenemos 2 millones y medio de clientes en Latinoamérica en solo dos países que hemos abierto Brasil y Argentina yo creo que pocas telcos si es que hay alguna pueden decir que tienen 2 millones y medio de clientes de consumidores finales que están pagando por servicios de salud a día de hoy y hemos empezado por servicios muy básicos para atender a esta población como pueden ser un doctor on the phone tener un call center 24x7 donde la gente pueda llamar para atender sus dudas y sobre eso y también pequeños programas de contenidos y educación vía SMS y con un call center de atención por ejemplo para embarazadas pues haces una educación sobre cada una de las semanas del embarazo o primera infancia y además tienen un teléfono al que pueden llamar para resolver cualquier duda y todo eso lo estamos llevando a un mundo mucho más digital con Saluspot que nos está ayudando a enriquecer los productos que como ves estamos llevando al mercado y ya por último el tercer pilar en el que estamos desarrollando nuestra estrategia que es el más nuevo y es en el que nos estáis ayudando realmente a acabar de definir el concepto de producto a llevar al mercado es el de bienestar conectado ¿vale? el de ayudarnos a mantener un estilo de vida saludable y aquí el concepto es que Telefónica se convierta un poco en el centro del ecosistema no queremos ser los más innovadores en una aplicación de dieta porque realmente hay miles de millones de inversión al día de hoy en todo el mundo de la salud digital y no es fácil competir ahí lo que queremos ser es el centro del ecosistema en el que le damos la libertad al usuario de elegir cuál es el mejor wearable con el que quiere ayudarse a mantener esa vida saludable las mejores programas o aplicaciones de salud para ayudarle a lograr sus objetivos y sobre todo la ayuda de los mejores profesionales online que le van a hacer tanto lo que es la fijación de sus objetivos como lo que es la ayuda para alcanzar esos objetivos y esa es la parte que creo que tenemos como diferencial en Telefónica respecto a otros players y es lo que nos hace que podamos jugar ese rol de estar en el centro del ecosistema y comunicar a prestadores de servicios con consumidores de servicios esta es la parte en la que nos habéis ayudado y en la que Verónica os explicará más adelante los resultados que hemos alcanzado gracias a vosotros así que ya volver a daros las gracias y la enhorabuena por los resultados Gracias Gracias Jorge Bueno muy interesante Jorge de hecho a mí se me ocurre alguna pregunta sobre todo lo que has proyectado os recuerdo que todas las preguntas relativas a lo que estemos viendo ahora ¿vale? podremos hacerlas después de la intervención de Toñejo ahí podréis preguntar tanto a Toñejo como a las partes de iHealth como si queréis a nosotros mismos entonces ahora vamos a dar paso a Vero que trabaja adelante bueno sube Vero y sube Bea esto es improvisado no pasa nada Vero es la persona que trabaja dentro del equipo de Jorge en el área de iHealth en un apartado que se llama Bienestar y es la jefa de producto así que un aplauso a Vero y ahora y ahora hemos improvisado está aquí Bea conmigo también otro aplauso para Bea que es mi compañera que mencioné antes y que ya prácticamente todos la conocéis y va a hablar bueno no sé si os acordáis de esto dentro vídeo ¿Te atreves a aceptar el reto de Feel Good para incorporar en tu vida nuevos hábitos más saludables? ¡Suscríbete al canal! Vive mejor Atrévete a más Feel Good Bueno, suena, ¿no? ¡Qué recuerdos! ¿Os acordáis de esto, no? Bien, esta vez no os voy a hacer bailar pero sé que os da pena pero yo simplemente quería quería comentaros que rápido pasa el tiempo que ya se ha acabado estamos aquí menos mal porque a mí me va a ayudar a dar algo y nada simplemente quería explicar un poquillo para aquellos que no habéis participado en el reto en qué consistía ¿vale? La idea como ya han comentado nuestros compis por un lado el área de e-health tenía una sede inside que los acaba de contar Jorge y nosotros por parte de recursos humanos como ha comentado Alberto también queríamos mejorar el bienestar de todos los empleados de la casa entonces José Rá y Javi se juntaron un día y dijeron venga vamos a hacer algo y por supuesto con el apoyo de los jefes les consiguieron convencer y así nació reto pero iba un poquito más allá ¿vale? entonces la idea de reto empezó con una serie de fases ¿vale? la idea era mejorar en seis meses a ver si lo conseguíamos mejorar el bienestar de todos los participantes tenían que pasar por una serie de fases ¿vale? bueno se presentaron creo que recuerdo entre 2.500 y 3.000 personas se presentaron al proyecto ¿vale? de los que tuvimos que seleccionar unos 350 ¿vale? porque luego añadimos unos poquitos más y entonces tenían que pasar por una serie de fases hemos perdido a gente por el camino somos conscientes pero bueno al principio lo primero que queríamos es saber de qué punto partíamos había que conocer un poco en qué situación se encontraban entonces para eso le pedimos ayuda al centro mancomunado para que hicieran un reconocimiento básico de ahí la gente ha tenido que pasar por un nutricionista que les medía los michelines y finalmente pasaban por el gimnasio y les hacían una especie de entrenamiento personal para que ellos fueran trabajando durante los 6 meses durante esos 6 meses esos 6 largos meses pues hemos ido haciendo actividades en torno a los 4 ejes de Feel Good para que fueran mejorando todos esos hábitos y fueran mejorando en los datos que les estábamos midiendo les dimos un wear ball que yo no llevo y nada y con esos datos pues ya teníamos un punto de partida y ahora al final que más de uno todavía estáis en el proceso tenían que pasar otra vez por las mismas fases ¿para qué? para poder comparar nosotros no sabemos nombres pero sí que sabemos podemos sacar datos de qué ha pasado en este tiempo y ahora es lo que os contará Vero en un ratito y entonces dentro de todo lo que era el reto a cada uno le pusimos dos objetivos a cada participante por un lado el suyo personal que lo elegían ellos mismos pues si el médico les había dicho que tenían 3 kilos de más o el nutricionista pues decidían pues yo quiero que mi objetivo sea adelgazar 3 kilos no, yo quiero bajar el colesterol etcétera cada uno se ponía el suyo personal y luego además le pusimos un reto grupal pensamos que sería divertido que compitieran entre las plazas por ser la plaza más saludable entonces se inventaron un logotipo un grito de guerra etcétera y tenemos el resultado del ganador ¿lo digo? ¿sugues? bueno ¿quién creéis que ha sido? ¿Este partán claro está? Este partán un aplauso a los este partán vamos aquí esto es muy rápido por haber sido este partán y haber ganado espera que está partido ¿no? os merecéis durante 15 días tener esto en vuestra plaza ¿vale? ¿vale? ¿está? no está al revés está al revés ¿ah sí? ¿ok? esto se quita esto se quita así que podréis durante 15 días haceros vuestras fotos subirlas a las redes sociales y lo que queráis ¿ok? vale enhorabuena 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 ¡uy! la cabeza la cabeza son los que más se lo han currado madre mía son los que se lo han currado más estará en este uno ¿dónde queráis? perdón en este uno ¿dónde queráis? perdón perdón enhorabuena enhorabuena este partanos habéis estado muy por encima del resto pero exageradamente era tan descarado que ya no sabíamos qué hacer con vosotros en fin bueno y nada ya voy a dar paso a paso a Vero para que nos cuente todo el trabajo que habéis hecho enhorabuena de verdad bueno yo quiero dar las gracias antes de nada a todos los participantes hola soy la de las pulseras porque la verdad no solo los de este sino que todos vosotros nos habéis ayudado muchísimo desde el punto de vista de producto de e-health y contaros un poco por qué a ver nosotros cuando empezamos todo esto queríamos realmente probar si esta idea peregrina que habíamos tenido del bienestar conectado tenía sentido teníamos que reafirmar hipótesis rechazarlas esto no sirve para nada next o oye realmente estamos centrados en algo que realmente tiene una oportunidad y además nosotros estamos haciendo bien también queríamos realizar un piloto de corporate wellness nosotros es una de las líneas de producto que también tenemos pero efectivamente no te puedes ir a vender a una corporación un producto de corporate wellness sin probarlo en tus carnes primero y además oye si a medida del piloto identificamos otros inses que no puede ayudar ampliar nuestro portfolio de productos pues mejor que mejor y todo ello esos eran los tres objetivos y claro Javi me dijo no sea solo de negocio piensa en la gente que no son cobayas y le digo no hombre no también queremos que todo el mundo tenga hábitos más saludables esto no es no es solo no es solo de esto pero para que entendáis el valor también que desde el punto de vista de eso de una persona de producto tiene tiene todo lo que habéis hecho es nosotros habíamos estudiado del mercado habíamos estudiado a la competencia a ver qué está haciendo y nos habíamos puesto con esta idea del bienestar y aquí es donde vienen los resultados de reto en distrito aquí es donde nosotros vamos a analizar todo lo que vosotros habéis hecho y no hecho sino también dicho que eso también es muy relevante definir bienestar conectado y muchísimas gracias porque 60 personas de vosotros de los retonianos habéis dicho oye yo después del reto además os quiero ayudar formando parte de los focus group para probar el producto una vez que ya lo hayamos desarrollado y todo eso para efectivamente cumplir nuestro objetivo que es lanzar el producto para las navidades pero vamos no me lío más ¿cuál ha sido la participación en el reto? pues efectivamente empezamos 300 como los 300 espartanos lo que pasa que bueno que no todo el mundo activó la pulsera y tal y además no todo el mundo estaba activo sincronizando los datos subiendo metiendo la la nutrición lo que había comido ya en diciembre aquello mejoró un poco aunque efectivamente la actividad seguía irregulera y ya bueno las dudas aquella activación empezó a bajar uy esto son muchas herramientas esto es complicadísimo y ahí empezamos a hacer intentando hacer actividades ¿vale? para frenar un poco la caída en la activación ahí bueno por lo menos de 205 a 202 nos 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 mantuvimos esto era muy duro lo guerrero lo pasaron muy mal pero se lo se divirtieron mucho y se lo tenemos muy agradecido y ya por último en la última recta efectivamente por desgracia pues hemos tenido problemas con las pulseras con lo cual no hemos acabado todos los que nos hubiese gustado pero oye 181 lo hemos conseguido y dos datos muy importantes que de verdad son datos muy relevantes para nosotros ha habido un 84% de registro y un 60% de adherencia en un programa que era totalmente voluntario y que en modo piloto ha resultado un rollo muchas veces para vosotros con lo cual gracias de verdad una vez más y estos son datos muy buenos en temas de registro y adherencia pero los resultados esta gente que ha estado trabajando realmente qué es lo que ha conseguido lo hemos articulado en los cuatro pilares de Feelgood con todos nuestros socios muchísimas gracias a todos vosotros los que habéis participado y vamos a empezar no me lío más pasos a ver empezamos mal mal porque bueno por debajo del objetivo a mucha gente todavía le faltó el tema de tomar conciencia de que era eso de 10.000 pasos diarios ya en febrero la cosa mejoró ya estábamos de media todos los retonianos por encima del objetivo y ya en mayo que es un salto increíble o sea es del 25% hemos conseguido que la media de todos los retonianos haya pasado de 9.000 que empezamos a casi 11.500 en pasos diarios de actividad bueno deciros que estos datos los hemos compartido con Fitbit y Fitbit que está haciendo este tipo de programas en otras empresas nos ha dicho que lo del tema de los pasos y de vamos resultados espectaculares en la actividad física también estamos en la media un poquito por encima y ha habido una mejora durante el piloto de antes y después del 10% y en pisos ahí Javi y el resto la gente de central porque luego al final se ha salido decían no, no es que no podemos subir bueno empezamos ya por encima del objetivo diario subimos y es que ya hemos duplicado el objetivo diario de pisos o sea la gente ha descubierto las escaleras nutrición que esto la producción bikini yo creo que ha sido el tema a ver el IMC que es un poco las chicas bien los chicos pero también es cierto que el IMC mide una cosa que es el peso con la altura tú puedes pesar mucho pero es todo músculo con lo cual que nos tenemos que dar cuenta el tejido de hiposo entre el 14 y 15% esto si no me equivoco ahí están los expertos es un resultado óptimo vamos estamos y en qué se ha traducido todo este esfuerzo de la dieta de que corro de tal pues mira hemos perdido casi dos kilos de media todos los retonianos yo no pero no pasa nada y lo más importante de peso graso un kilo y para la operación bikini fantástico o sea cuatro centímetros de diámetro de cintura pero como el IMC es un poco controvertido nosotros que hemos analizado pues la masa muscular por la masa grasa a más masa muscular y menos masa grasa un índice más alto esto que es pues bueno al principio empezamos saludables un poquito ahí bien y el 85% de la gente que ha participado ha conseguido mejorar ese ratio hasta llegar a un nivel del 3,73 a ver el 3,75 es el óptimo 3,73 con lo cual estamos óptimos fantásticos y cada rotoniano ha mejorado un 7% pero sobre todo especial mención para el top 5 que son secretos pero es top 5 que ha mejorado un 40% o sea ha habido gente que ha adelgazado 11 kilos 8 kilos yo no sé cómo lo han hecho pero enhorabuena o sea persona esto tirón de orejas dormimos poco ha mejorado y teniendo en cuenta que en verano efectivamente se duerme menos que en invierno con lo cual hemos mejorado algo un poquito 5% pero seguimos durmiendo menos de lo que son 7 horas y esto es un indicador clave para sentirte mejor para estar enfocado en tu día a día mejorar los niveles de estrés o sea hay que dormir más como sabréis muchos de vosotros hemos hecho talleres de yoga de ayuda de recuperar tu energía inteligencia emocional el 50% de los retonianos habéis pasado por ahí incluso hay gente que ha repetido con lo cual resultado fantástico y luego si os acordáis tanto en Mete como en la aplicación de Fitbit pues podéis poner carita sonriente carita tal y oye tenemos 13% de la gente que ha que han participado en el reto dice que ahora está feliz y un 83% que dice que está contento hemos aumentado en un 13% la gente que dice que está que está feliz es que hemos pasado de contento feliz con lo cual salud a ver aquí realmente nos hemos mantenido no hemos podido sacar una conclusión sacar una conclusión de una analítica con un espacio de seis meses entre ellas la verdad es que es muy complicado podemos tener un mensaje favorable que en el sentido oye la variación de cada uno de estos indicadores ha sido positivo pero tampoco podemos llegar a una conclusión pero en qué momento estamos porque mucho tal pues hemos cogido el colesterol todavía otra vez las chicas bien los chicos vale estamos en niveles saludable o sea las chicas están en un nivel perfecto los chicos también están en el nivel perfecto pero el colesterol malo a ver no es de riesgo pero pero es que esto es alarmante y luego al final os daremos os daré un tip para poder mejorar esto y es que el 80% de la gente que ha participado en el reto no seguía hábitos de dieta mediterránea o sea coméis mal bueno el 20% sí pero el 80% no entonces hay que comer mejor hay que seguir los consejos y sobre todo hay que intentar mejorar precisamente para mantener las chicas el nivel bueno de colesterol y los chicos mejorar un poquito como estos y estos eran los resultados como veis son resultados buenísimos o sea ya os lo he dicho lo hemos compartido con el resto de partners y todos nos han dicho que oye fantásticos que es que los han comparado con otras empresas con lo cual gracias pero qué valor tiene todo esto una vez que ya tenemos los resultados pues lo que hemos dicho definir un producto y luego trasladároslo para que lo toquéis y digáis esto no me gusta esto tal yo quiero tal es un producto como decía Jorge orientado al bienestar porque desde nuestro punto de vista le queremos quitar parte de la frivolidad del bienestar y lo queremos lanzar también con un mensaje de prevención y no porque a poco que mejores un porcentaje la reducción de costes gracias a la prevención es que eso se traslada en miles de millones para aseguradoras para el consumidor con lo cual nosotros estábamos muy enfocados en un mensaje de bienestar pero siempre desde la prevención y además porque entendemos que el bienestar no es una moda las modas sí mañana tendrás una pulsera pasado otra pero esto si tú quieres vivir más y mejor tienes que cambiar tus hábitos vamos a aprovechar a ver somos telefónica y siempre estamos tenemos que entender que estamos muy alineados con la tecnología hay que aprovechar la revolución de los wearables no solo la revolución de los wearables sino también la revolución de las aplicaciones es decir porque hay gente que a lo mejor el cacharro no le gusta pero sí que le gusta la aplicación entendiendo a nuestros consumidores porque no todos tenemos la misma motivación uno cuando tiene una edad quiere estar guapo y cuando tiene otra pues quiere estar sano y luego ya quiere tratarse y sobre todo también escuchando qué es lo que quieren y entendiendo los nuevos hábitos o sea somos el segundo país con mayor penetración de smartphone después de Suecia en Europa y además es que a final de año uno de cada dos tendrá una aplicación de bienestar y salud descargado con lo cual tenemos que tener en cuenta todo eso y lo que nos habéis dicho vosotros que era oye me encanta la ayuda para cambiar mis hábitos el poder hacer seguimiento el poder ser consciente de los mismos y lo que menos las plataformas que no funciona que los datos no están integrados que esto de subir la comida es muy aburrido pero positivamente el 62% de todos vosotros nos habéis dicho que os ha influido muy positivamente en vuestros hábitos ha habido gente que ya tenía hábitos buenos con lo cual ese es el otro que falta pero es que el 62% de vosotros nos habéis dicho que oye que os hemos ayudado y la prueba del algodón es esta o sea el 80% pagaría por ello gracias o sea desde el punto de vista del producto esto es fantástico y no solo que pagaríais por ello sino que pagaríais más caro es decir os hemos dado diferentes precios efectivamente el 44% ha dicho no menos de 5 euros pero es que un 56 pagaríais entre 5 y 15 euros esto de verdad nos llena de energía para efectivamente diseñar un producto alineado a nuestro core que esté pensado en el usuario sencillo y cercano pero que aporte realmente valor porque viendo que vosotros estáis apreciándolo ya desde una forma muy incipiente que es un piloto nos anima efectivamente a crear un producto mobile que eso ha sido una queja donde vosotros elijáis el objetivo que queréis el nutricionista el fisioterapeuta aquella persona con la que queráis hacer ese seguimiento un mayor grado de seguimiento y que sea sencillo y que esté integrado y con todo y con eso ¿qué vamos a lanzar? pues bien estar conectado pero a ver esto ¿esto qué va a ser? esto es un chat es una aplicación que tú tienes tu chat tú tienes a tu nutricionista y le digo mira he comido esto sube la foto de la comida se acabó el no hay la lechuga no la encuentro esto es un sang no esto va a ser mucho más sencillo porque realmente vas a trasladar la experiencia que normalmente tienes con tu nutricionista con tu entrenador etcétera a un chat donde él te adjunta el programa que tienes que hacer y donde tú le haces seguimiento continuo sencillo móvil y lo que vosotros nos habéis pedido y un profesional por detrás alguien que te ayude alguien que esté ahí para ayudarte y bueno hemos empezado a dar un primer paso y eso es lo que tenéis en vuestras bolsas y es este verano bueno este verano pero hemos creado el grupo de salud spot bienestar donde tenéis a más de 150 profesionales nutricionistas fisioterapeutas médicos del deporte preparados para que le hagáis preguntas de y cómo puedo salir a correr con esta calor y cómo puedo mejorar mis hábitos que estoy comiendo todo el rato fuera es móvil podéis bajaros la aplicación simplemente tenéis que meteros ahí poner el código feel good y de verdad utilizadlo y os espero a la vuelta de verano a todos aquellos que queráis participar muchísimas gracias muchas gracias buenísimos los datos y qué regalazo nos ha ofrecido Vero al final la verdad que os había dado la cara positiva de las 25 plantas que me subo todos los días 25 plantas he visto que la media si no me equivoco eran 23 23 bueno ahí estoy bien ahí lo he mantenido arriba sin embargo no se había dicho el lado negativo el lado negativo es que duermo 5 o menos de 5 horas y es que tengo un bebé de un año llevo un año así durmiendo menos de 5 horas pues sí pues ya está pero bueno cada uno lo que tiene que saber es qué hábito qué hábito está bajo identificarlo e intentar poner medidas ¿no? para retomarlo y bueno ahora vamos a pasar a otra parte del evento totalmente distinta pero muy relacionada con las ideas con las ideas que estamos lanzando hoy aquí estamos ante nosotros tenemos ante nosotros un personaje perdonad que lo diga muy raro 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 rarísimo rarísimo con un perro verde y os voy a decir por qué muy sencillo conocéis a alguien que por la mañana cuando se levanta lo primero que piensa aunque no quiera hacerlo lo primero que piensa es voy a nadar un largo y sin respirar un largo y sin respirar y aunque no le apetezca se está poniendo el bañador voy a nadar un largo y sin respirar bueno pues esa es la persona que hoy tenemos delante una persona que cree en la ilusión que cree en los objetivos que cree que el objetivo por pequeño que sea o grande que sea es alcanzable y una persona a la que si estamos hablando hoy también de retos cómo no podíamos tenerla aquí ¿no? un aplauso muy fuerte a Toñejo Antonio Rodríguez alias Toñejo que es como quiere que se le den entra vídeo entra vídeo y y no 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 ¡Gracias! 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 Si os sale algún hijo que le gustan las motos, ayudarle, porque si no, va a correr igual, os lo digo yo. Si se pone ese reto y tiene esa pasión, os garantizo que lo va a hacer. Bueno, en mi casa estaban prohibidas las bicicletas, las motos, todo, porque mi madre tenía miedo a que me pasara algo, como al final me pasó. Así que, en el fondo, mi madre tenía razón, pero la ilusión estaba por encima de la razón. Bueno, empecé a correr, tuve suerte, encontré patrocinadores para poder competir y lo que fueron las cosas, un buen día, me fui a correr una carrera, acababa de ganar el Campeonato de España, 10 días antes y fui a correr un rally, un ride, estos son varios días de carrera, y el último día de carrera, a 3 kilómetros de la meta, unos dicen que fue un niño, otros dicen que fue un cámara, era una recta muy, muy larga, tenía 3 kilómetros, y a la entrada de una aldea hicieron un agujero para que se fuera más despacio. Aquella bajaba, era una recta, había unos 40 metros y volvía a subir. Yo iba a fondo, iba primero, cuando llegué no estaba la señal, salí volando y me di contra la pared, me rompí la caja torácica, todas las costillas, el hígado, el bazo, el estómago y la espalda por tres sitios, me rompí por delante, y yo pensé que la parte de mi cuerpo, esta parte de aquí, porque yo tuve la lesión muy arriba, estaba en un lado y yo en otro. Yo solo miraba el cielo, me quedé ahí, un 26 de mayo a las 12 de la mañana, y yo estaba, pensaba que estaba seccionado. Obviamente las medidas de seguridad que llevaba un rally, yo llevaba un helicóptero arriba, enseguida bajaron a rescatarme, que a mí se me hizo eterno, pero quiero que sepáis que lo primero que pensé cuando estaba ahí, estaba tirado, estaba reventado, pensé, de esta mi madre me mata. O sea, eso fue lo primero que pensé. Dije, esta sí, esta no me lo perdona. Me había dado un estacazo, es verdad que estaba sufriendo tanto, tanto, tanto. Os prometo que nunca en la vida lo he pensado, pero en aquel momento el dolor era tan fuerte, era tan agudo, era tan brutal, que yo me quería morir. O sea, realmente solo decía, Dios mío, llévame contigo, llévame contigo, llévame contigo. Pensaba que estaba seccionado, solo oía clac, 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 aparte que las costillas y el pulmón, no morí porque no perdí el conocimiento y el instinto de respirar, me mantenía vivo, me hicieron una tecotomía aquí y aquí, el médico, y yo, dicen que cuando tienes un accidente así, no sé si son las drogas o es lo que sea, pero es verdad que se ve el túnel. Y yo veía un túnel cuando me estaban subiendo en el helicóptero y yo cuanto más me alejaba, menos dolor tenía, así que yo iba diciendo, llévame contigo, llévame contigo, llévame contigo. O sea, no pensaba en otra cosa nada más que en irme porque el dolor era terrible. Y en ese momento, cuando me ponen el fibrilador, el médico decía, este chico se nos va, este chico se nos va, entonces dije, yo no me voy ni de coña. O sea, yo lo estaba pensando que me iba a ir, pero cuando lo oía el médico decir que me iba de verdad, entonces abrí los ojos y entré consciente e inteligente. En el hospital, a mí me pusieron una uvi y de repente, cuando era de noche, entra uno de mi asistencia, se llama Goyo. Y se me asoma, estaba en una cuna con un respirador, claro, no podía respirar ni nada, y me dice, eh, Toñejo, tú no sabías lo que hacer para montar en helicóptero, ¿no? Eso era, imaginaros, la suerte que tengo, el equipo de gente que yo he tenido desde el principio. He tenido un equipo extraordinario, un equipo de gente que es imposible hacer una gesta buena si no tienes un equipo humano y un equipo bueno, en este caso, como el que he tenido yo. Por eso soy un privilegiado. El tercer día me dijo el médico que sabía lo que tenía porque yo estuve diez días sin llamar a mi casa. Hasta que yo no pude hablar, yo no llamé a mi casa. Porque yo sabía que a mi madre la iba a matar del disgusto. Entonces, como no podía hablar, estaba en un uvi, me operaron tres veces y cuando yo pude hablar, yo cogí un teléfono y llamé a mi madre, le dije, hola mamá, hombre querido, pero no sabemos nada de ti, tal. Como gracias a Dios no vivía con ellos. Y dice mi madre, pero, ¿cómo no da señales? Digo, mira mamá, te voy a contar una cosa. Tiene un accidente, estoy en un hospital, pero veis que estoy hablando contigo y yo estoy bien. Mi madre me dijo, ¿dónde estás? Digo, estoy en Sevilla. Vale, voy a coger un avión y te voy a ver. Ahí se quedó. Y cuando fui a colgar, mi madre me dijo, hijo mío, te has roto la espalda, ¿verdad? A mí se me paró hasta el reloj. Dije, joder, sí, parece rapel. Mi madre, la leche, ¿cómo lo sabía? O sea, fue increíble. Mi madre lo sabía. Sabía que me iba a pasar algo y me pasó. Y el tercer día de estar yo ahí, antes de llamar a mi madre, me dijo el médico, ¿usted sabe lo que tiene? Y yo le dije, es que estoy preparando que ya que me queda en la silla, voy a correr en moto de agua. Y entonces el médico me incomunicó directamente. Pero yo ese tercer día dije, voy a correr en moto de agua. Así que de Sevilla me llevaron a Barcelona y ahí me trasladaron a Barcelona, que ni siquiera me trajeron a Madrid, me llevaron a Barcelona, por la Federación Española de Motociclismo, siempre te llevan a Barcelona y me llevaron allí. Ahí conocí a un doctor, que era el doctor Borau, y yo le dije al doctor, voy a correr en moto de agua. Dije, bueno, primero vamos a intentar que te pongas en la silla, porque el destrozo que tenía no era solamente lo que me había hecho, sino todo lo que tenía alrededor. Bueno, estoy en una cuna que se me decía así y lo hacía ocho minutos. De aquí, aquí, aquí y vuelta ocho minutos. Aquí yo tenía una tele pequeña y veía la tele aquí. Nueve semanas y media, como la peli, pero solo. Así. Era fascinante. Así que yo todos los días había un gancho cuando me pusieron en la cama y me intentaba incorporar. No podía, porque obviamente yo la lesión la tenía muy arriba. Pero lo intentaba, lo intentaba, y empecé a llamar por teléfono a las casas de motos. Hola, oye, mira, vosotros me echaríais una mano porque quiero correr. Pero tú no has tenido un accidente. Sí, pero es temporal. Vale, ya dentro de poco voy a salir y voy a volver a correr. Estuve 16 meses en el hospital. Y ahí conocí a una psicóloga que cuando me iba a ir me dice, me dicen, tienes que ir a ver a la psicóloga. ¿A la psicóloga por qué? Si yo soy un veterano, soy un profesional. No, 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 es que si no, no te damos de alta. Bueno, imaginaos 16 meses con una camiseta y con un chándal. Así que yo me puse mis pantaloncitos, mi camisa. Yo me iba a casa y tuve que pasar por la psicóloga. Y aquella psicóloga me dijo, ¿qué tal? ¿Estás contento? Digo, no, ¿te parece estoy feliz de estar aquí? Vamos, ya me he hecho con los mandos del hospital, pero vamos, que me voy. Y me dijo, mira, es que sé que quieres volver a correr, que vas a volver a conducir. Porque yo estando en el hospital me había traído un mando para poder llevar el coche ya. Yo ya me lo había traído. Ya tenía el mando preparado, yo ya tenía todo controlado. Así que me dijo la psicóloga que jamás en la vida volvería a correr. Que jamás en la vida. Y dice, tú cuando vayas a salir de aquí, lo único que vas a dar es pena. Y tú no vas a hacer nada solo. Y no vas a volver a correr nunca más en tu vida. Porque tú estás en una silla de ruedas y estás incapacitado. Y ahora estás delgado, porque estás muy delgado porque tienes 24 años. Pero dentro de 5 años pesarás mucho más. No te podrás mover solo y serás dependiente de otra persona. Os doy mi palabra de honor. No había llorado desde que tuve el accidente. Jamás, jamás me vine abajo, jamás pensé. Sabía lo que me había pasado desde el primer momento porque no perdí el conocimiento. Sabía que estaba bien y ahora estaba mal. Me había roto la espalda, pero no iba a dejar de hacer lo que a mí me gustaba y me hacía ilusión. Salí del hospital llorando como un niño, destrozado. Y cuando llegué a mi casa, me fui en un taxi, cogí un avión, me fui en un taxi. Cuando llegué a la típica esquina de barrio de toda la vida que están los chavales. Yo entonces tenía 24 años. Pues claro, los chavales de ahí, los llamaba a los chicos de la esquina, tenían 15. Claro, yo era campeón de España, les regalaba las camisetas, tal, tal. Era como el jefe ahí, ¿no? Cuando yo llegué a mi casa, en la pared de mi casa había una pancarta de bonilla, la esquina con Toñejo. Aquellos chavales me estaban esperando con una tarta. Jamás en la vida la olvidaré. Subí a mi casa y vi mi casa cómo era. Me acordaba de la psicóloga. No vas a poder, no vas a poder, tiene que estar adaptada, tal. Y yo miré mi casa, miré la bañera, miré tal, miré cual. Y dije, si yo adapto mi casa, voy a adaptar mi vida. Así que no la voy a adaptar. Porque yo me quiero volver al lacar. Quiero ir al lacar, quiero correr moto de agua. Entonces, no, esto no me lo puedo adaptar. Así que la Comunidad de Madrid me dio 10.000 y me compré una moto de agua. Entonces, me compré una moto de agua, pero con esa moto no podía competir. Así que empecé a llamar para poder conseguir patrocinadores, para poder correr. Quería correr el Camarato de España, quería empezar otra vez. Hablé con mis amigos, empezamos a formar equipo, pero no teníamos dinero. Entonces, fui llamando puertas, nadie me ayudaba, nadie me ayudaba. Hasta que fui a ver a una persona que se llamaba Teo Martín. Teo Martín era una persona que tenía un desguace de coches y tal. Le fui a ver y me dijo, ¿por qué quieres correr? Le dije, porque me hace ilusión. Pero, ¿estás convencido? Digo, es que me hace muchísima ilusión correr, me hace muchísima ilusión competir. Quiero volver a hacerlo. Y dijo, las motos las pongo yo. Bueno, esto era, las motos las puso él. Fuimos con todos mis amigos, los mismos con los que yo me había roto la espalda, volvimos a las carreras. Primera carrera en la manga. Claro, no teníamos experiencia. Habíamos montado en el pantano, en el mar todo se movía mucho más. Así que mi amigo Goyo y mi amigo Chus me ataron a la moto. O sea, del chaleco, una correa de remolque aquí y otra correa aquí. Entonces, yo iba atado. Salimos. Pero, fijaros lo que es la vida, lo que es la cabeza. A mí la cabeza me decía dónde podía acelerar, dónde no. Dónde podía, hasta dónde podía llegar. Y yo sabía que podía, pero el cuerpo no me dejaba. El cuerpo se movía. Al final, estaba la cabeza por debajo del balante porque todo me había escurrido. Iba así, que me estaba cayendo. Entonces le dije a mis amigos, esto lo podemos hacer, pero tengo que estar mucho más atado. Y me ataron por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Parecía un envoltorio. Estaba atado, estaba ahí en la moto. Os lo prometo. Salí en aquella clasificatoria y en aquella clasificatoria la gané. Gané la clasificatoria nada más para poder salir en la carrera. Solo me clasifiqué. Ni en mis sueños, en la mejor carrera de antes, yo estaba tan feliz. Volví a competir. Salí en aquella carrera, me dieron un golpe en un lado, volqué y me quedé boca abajo atado. Y yo pensé, yo aquí no me muero ni de coña. ¿Cómo me voy a morir con el estacazo que me di? Me voy a morir aquí en el agüita. Enseguida me dieron la vuelta. Y claro, ahí empezó nuestra carrera. Luego hicimos un asiento especial, un bucket. Aquí no está porque para cuando voy a navegar no me lo pongo porque no. Es para jugar, otra cosa es competir. Me puse un bucket y nos vamos a la última carrera porque hubo unos problemas que no me dejaban correr. Fui a la última carrera y quedé tercero. Tenía que haber quedado cuarto pero rompió un piloto y yo quedé tercero. Eso nos llenó de moral para el año siguiente empezar a correr. Nos fuimos al territorio real de Valencia y gané las tres carreras. Corrí el Open de Big Feater y lo gané. Y fuimos al Camarato de España y gané el Camarato de España. Y no os imagináis lo que es estar en el podio y mirar a la derecha y ver a un piloto de pie y mirar a la izquierda y mirar a alguien de pie. Yo no pensé que fuera el mejor piloto del mundo, ni el mejor piloto de España ni nada. ¿Sabéis lo que pensé? Pensé que era el mismo. Era el mismo. Veía a todos mis amigos ahí, a los mismos que habían estado conmigo cuando me había roto la espalda. Y yo estaba tan contento de estar otra vez corriendo pero jamás en la vida yo imaginé que iba a volver a ganar. Así que cogí, nada más bajar del podio, me llamé a mi padre, me cogió el teléfono y me dijo ¿Qué tal, querido? Digo, papá, acabo de ganar el Camarato de España. Y me dice mi padre, ¿pero ahora corres maratones? Le dije, no, no, he ganado el Camarato de España de motos de agua. Dice, ¿y cuántos discapacitados había? Digo, no había ninguno porque si yo he ganado es porque tampoco lo soy. Eso le contesté a mi padre. Así que, tres años después, tuve el peor accidente que he tenido en mi vida. El peor. A todo esto deciros que nada más con el Camarato de España me quedaron la licencia para correr, me dijeron que corría con discapacitados. Entonces no me dejaban ir al europeo ni al mundial. Y yo dije, ¿por qué? Pues estaba en una silla de ruedas. Digo, que tendría que ver la discapacidad con la incapacidad. Me quitaron la licencia. No sabéis, eso es otra película, lo que tuve que hacer para poder volver a correr. Y dije, bueno, pues corro con licencia a otro país. Así que, seguí. Y entonces, al año siguiente, me cogió una empresa que se llamaba, os digo la empresa porque es importante que os diga por qué. Me cogió RJ Reynolds, Winston, el mejor equipo del mundo de jet ski, Frank Corrier, el mejor equipo de motos de agua. Entonces, cuando fui a firmar el contrato, tenía un contrato con Winston, Red Bull y Braining. Imaginaros de estar ahí con Teo Martín a ir a una multinacional como vosotros, telefónica, llevar un equipo como lleváis en el mundial, es tremendamente bueno. Y entonces, cuando fui a firmar el contrato, digo, pero es que aquí no pone que voy a llevar Teo Martín. Dice, no, no, es que no lo vas a llevar. Ah, pues entonces no corro. ¿Cómo? Que no corro, que sigo con mi equipo y como Paco Martín de Soria con los amigos. Pero, ¿por qué? Digo, pues porque tú me has cogido a mí porque he ganado. Pero es que este hombre me cogió a mí para que yo cumpliera un objetivo y una ilusión. Si no pone Teo Martín, no corro con Winston. Y lo firmé con Teo Martín. Y yo, ¡guau, la leche! Y desde aquel día, donde yo he corrido, donde vaya, en carrera donde yo vaya, llevaré a Teo Martín porque él lo merece. Porque esa persona fue la primera que ha puesto por nosotros. Así que lo llevaré siempre. Tres años después, en el Campeonato de Europa, corriendo con Winston, me entró una moto por aquí, se equivocó el piloto, me entró por aquí, me arrancó la pierna derecha de cuajo, me rompió la cadera, me rompió todo, pero se metió un pelo de fibra de carbono que era el compuesto de la moto como una pestaña, me entró en la sangre y me dio una septicemia. Una septicemia es un envenenamiento generalizado de la sangre. Estuve nueve meses muriéndome en un hospital. Me operaron 36 veces de la pierna. 36 jueves bajaba al quirófano. 36. Y yo le decía al médico, estamos en agosto, el año que viene tengo que ir al Mundial. En abril me fueron a amputar la pierna dos veces, pero tenía tal infección y tal necrosis en todo, es como cuando tienes un flemón o una muela, no te lo pueden quitar hasta que no te baja, no me la podían cortar la pierna. Ya vinieron los internistas, porque ya me aceptaba el corazón, el hígado, el riñón, todos los días tenía 47 de fiebre. No podía comer, tenía la boca llena de llagas. Y yo comía, pero imaginaros, no podía con la cuchara. Os prometo que un día no podía con la cuchara. Me pesaba la cuchara, pero yo aún así seguía comiendo. Y yo le dije al médico, me voy a ir al Mundial. Me voy a ir al Mundial, te voy a cortar la pierna. Y yo, pues me pones una fibra de carbono que pese poco, y yo me voy a ir al Mundial. Me voy a ir al Mundial. Me dieron de alta el día 26 de mayo. Y el día 21 de noviembre me fui a correr el campeonato del mundo. Y cuando llegué al Mundial no me dejaban correr. No me dejaban correr, porque estaba en silla y no pasaba al tribunal médico. Dije, ¿pero usted qué se cree? Que yo vengo de España, aquí, de Pinipón, esta medicina es de racional. Esto es para que os deis cuenta que a las personas hay que dejarlas siempre volar lo alto que ellos quieran. Porque si uno no tiene esa capacidad de volar tan alto, no puede pensar que el otro no quiere o que no puede. Eso no es así. Así que yo le dije que, claro, eran las 11 de la mañana en Acapulco, obviamente 6 horas menos aquí, yo empecé a llamar por teléfono a todo el mundo. Claro, yo no tenía el teléfono el presidente de la federación, pero no sabéis hasta dónde llamé. Secretario de Estado para el TES, buf, 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 o sea, la que monté fue tan gorda, que salieron los centramientos, los centramientos y yo no pude salir. No sabéis la angustia, la impotencia que se siente cuando pasa algo así. Era increíble cómo me sentía de mal. Era horrible. Estaba ahí con mi mecánico. No teníamos dinero porque Winston no quiso ir al Mundial, solo hacía el europeo. Fui con un amigo, me lo pagué yo. Y me fui para allá porque yo creo que quería ir a competir. Fui con mi mecánico de toda la vida. Ellos estaban, todas las multinacionales, Budweiser, estaban todos los grandes, todos los equipos oficiales. Yo tenía una moto oficial y tenía lo mejor que tenía él. Valía lo que todos esos juntos. Teníamos un equipo extraordinario. Así que, por fin llegó la nota para que pudiera correr y salí directamente a los entrenamientos oficiales. Os he dicho lo de Winston porque me puse el mono y estaba tan nervioso que me lo puse al revés. Ponía Tonswing. Salí con Tonswing a correr, salí con él a correr y no me clasifiqué. Veo las pantallas, salgo ahí desesperado y no me clasifico. Yo estaba, me puse a llorar y todo como un niño porque había traído a Chus, me lo había traído desde España. Me acordaba de todo lo que había pasado en el hospital. Digo, Dios mío, no me he clasificado, no me he clasificado. He hecho polvo y ahí no había repesca. Ahí no había repesca. Ahí no estabas en tiempo. Yo miraba a la pantalla, no estaba. Y de repente veo a mi mecánico correr, como coge la moto en la playa, porque en la playa no la puedes arrancar. Te llevan, te van llevando hasta el box. Me paro ahí, viene el mecánico y me lleva a la parrilla de salida otra vez, a la segunda clasificatoria. Digo, que no nos hemos clasificado. Y me dice, que no nos hemos clasificado. Y yo gritando, que no nos hemos clasificado. Y de repente he salido, cállate, es un normal. Y miro a la pantalla. Y yo he mirado a la pantalla, cállate, que vamos sin tiempo. Y yo miro a la pantalla y no estoy, no estoy, no estoy. Yo estaba mirando del 10 al 30. Y de repente miro, el 10, el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2. Había hecho la pole del mundial. Había hecho la pole del campeonato del mundo. Y yo pensé, como yo llevaba un transporte, pensaba que la moto de Bad Wayser, que era roja como la mía, digo, se han equivocado. Pero también vale, no me callé. Salgo en la segunda clasificatoria, y vuelvo a hacer la pole del mundial. ¿Vosotros sabéis lo que es? Que sea un himno de España. Y yo ahí, que tenía aquí a un árabe. Y yo de, tío de puta madre, con la barba. Y aquí, al americano. Que sea un himno de España. No os imagináis. Y que venga un señor que tenía 1.800 años o así. Y me dio un abrazo y dice, qué buenos somos los españoles. Eso hay que estar ahí y vivirlo, ¿sabes? Me acuerdo que en ese mundial me dieron un trofeo. Y ese trofeo, yo se lo traje al médico que me salvó la pierna, se lo llevé a su consulta, y él le llamó todas las navidades, ahora se ha jubilado y me ha dicho, el trofeo me lo lleva de la clínica, y ahora lo tengo conmigo en casa. Porque esas son las personas que valen la pena. De verdad, de verdad, los médicos para mí son unas personas que más admiro, porque salvan vida. Y dice, sí, Valentino Rossi gana el mundial, Lorenzo, Pedrosa, Messi, los que vosotros queráis. Pero es que hay médicos que están detrás de un telón y es que, ¿usted qué ha hecho? No, yo he ganado el Campeonato de España. No, he ganado el mundial. Y un médico ha salvado cuatro vidas. Yo lo he vivido porque he estado seis años en un hospital. Y sé lo que es. Entonces, para mí, ha sido darme cuenta realmente de que hay personas que importan y que están por encima de todo y son esos médicos que nos ayudan, o esos amigos, o esas personas. Y yo siempre pienso que mi vida es un inmenso puzzle, del cual yo tengo una pieza y todas las demás, todas esas personas que me han llevado volandas para cumplir mis sueños. Entonces, estoy ahí con las motos de agua y estoy corriendo y de repente recibo una llamada. Una llamada de un señor que se llama Momo, que a mí me gustaría dar un aplauso muy fuerte a su hermano que está aquí. Trabajo en Telefónica, se llama Quique. Y ahora os voy a contar por qué. Así que quiero que le deis un aplauso muy fuerte a Quique porque yo estoy en Estados Unidos. Yo estoy en Estados Unidos. Quique, ¿dónde estás? Ahí, muy bien, muy bien, Quique. Yo estoy en Estados Unidos viviendo y entonces me llama su hermano y me dice oye, tenemos un equipo con Man Alemania, nos vamos al Dakar. Que si quieres el volante de un camión para correr el Dakar. Y yo, sí, sí. Pero tú tienes carnet de camión. Sí, sí, claro que lo tengo. Vale, pues entonces hablamos. ¿Yo qué voy a tener carnet de camión? Yo qué voy a tener carnet de camión. Así que me vengo, que me quiero sacar el carnet de camión. Tú no puedes, eres paralítico. ¿Cómo? Que no puedes, que un paralítico no puede tener carnet de camión. Pero que tendrá que ver la discapacidad con la incapacidad. Le digo yo al de tráfico. No, no. Usted se a mí de mí y si no tengo capacidad, pues no, no voy. Que no va a salir acá, chaval. Que no, que no. ¿Eh? ¿Qué no? Vamos, ¿qué tal va todo? ¡Es fenomenal! Me he metido en internet. Australia, México. Joder, Australia me pía lejos. Me voy a México, me saco el carnet de conducir de camión y me vuelvo. Ya tengo carnet. O voy con bandera española o con bandera mexicana o con bandera americana, pero me voy al Dakar. Tres días antes de irnos al Dakar nos dieron la licencia. Y me fui al Dakar con Momo, con su hermano Quique. Ellos iban en un camión y yo iba en otro camión. Nos fuimos al Dakar en un camión. Fui el primer minusválido y se fue al Dakar con un camión de carreras. No sabéis la guerra que di. No os imaginéis el equipo que llevé, las personas que llevaba, cómo se portaron, qué unidad. Bueno, con las peleas, porque cuando tú estás en una cabina un montón de horas, 18, 19 horas, ahí tiembla hasta el misterio. ¿Sabes? Y hay peleas, pero hay una unidad tremenda porque todo el mundo va a hacer una gesta y es acabar. Por eso yo creo que es muy importante el trabajo en equipo cuando uno se une en todos para hacer algo tan bueno como es hacer una gesta como el Dakar. Así que lo terminamos, lo terminamos los dos camiones y desde aquí le quiero dar las gracias a Quique porque realmente a Quique y a Momo y a todo el equipo yo cumplí uno de mis sueños. Así que, Quique, muchas gracias, muchas gracias de todo corazón. Bueno, así que sigo, luego ya nos quedamos sin sponsor así que nos quedamos sin el Dakar más tiempo, pero cumplimos eso. Y entonces de repente yo digo, yo me quiero subir en un Fórmula 1 del mar. Solo hay 20. Yo me quiero subir en un Fórmula 1 del mar. Yo quiero correr con un Fórmula 1 del mar. No, no, yo quiero correr con un Fórmula 1 del mar. Entonces empecé a llamar, a llamar, a llamar y de repente un día me llama Canon y me dice, oye, ¿es verdad que estás a subir en un Fórmula 1? Y yo digo, sí, me voy a subir en un Fórmula 1 del mar. Vamos contigo. Y cuando me voy a subir en un Fórmula 1 me dicen, perdona, ¿tú tienes licencia? Claro que la tengo. ¿Pero tú tienes la superlicencia? Por supuesto, yo tenía mi superlicencia de motos de agua. Y entonces me dicen que no me la dan. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque estás incapacitado. Vale. Y me voy a Suiza, me fui a Suiza, me saqué la licencia y me volví. Y me volví de Suiza y me subí en el Fórmula 1 y no os imagináis lo que fue. O sea, era alucinante, fascinante, increíble. Otro golpe. Estuve nueve meses en el hospital porque hice una agujera así en la espalda, boca abajo. Me lo pasé genial. Me lo pasé genial. Y seguí disfrutando de todo lo que podía siempre con mis amigos, siempre con mi equipo y siempre con la ayuda de todas las personas que hacen posible que yo esté bien. Pero antes de terminar, no me gustaría irme sin deciros algo. Y es que cuando yo tuve el accidente, mi padre me mandó una carta me la mandó a la redacción de la revista, yo trabajo en una revista, mi padre me mandó la carta como uno más. Y cuando mi padre murió, murió hace cuatro años, yo publiqué aquella carta en una de las revistas, hay una página que se llama La Última de Toñejo y esa última es la última página de la revista y yo allí cuento cosas que nada tienen que ver con la revista. Puedo contar cosas que me han pasado, puedo contar que he estado aquí, lo que me venga a la cabeza lo escribo, es mi página, y ahí escribí la carta de mi padre. Entonces, para que os deis cuenta de lo que es la vida, de lo que son las personas, las personas que tenéis al lado, vuestros amigos, vuestras familias, muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Yo sí he sabido siempre quiénes eran mis padres, pero me gustaría que escucharéis la carta que yo recibí de mi padre cuando iba en el Camarote de España, que yo publiqué y aquella carta decía hola hijo, parece mentira que cuando alguien quiere expresar sus más hondos sentimientos hacia algo por algo por alguien, se tropieza con el bloqueo de la mente incapaz de darle luz. Llevo más de medio siglo agarrado al carro de la vida y nunca me he sentido tan empequeñecido ante actos como el tuyo. Cuando Unamuno escribió su novela Nada menos que todo un hombre, intuyó la existencia de criaturas como tú que están dotados de ese don especial para la vida. Yo la leí siendo un chiquillo y tú a menudo me lo haces recordar. Ya no hablo de la generosidad de sentimientos que nos traspasas a mamá y a mí continuamente. Voy más lejos. Decía Hemingway que en el cerebro es donde se libran las batallas del éxito o del fracaso. No me cabe duda que es cierto pero solo lo entiendo en personas como tú que están en tu situación has sabido asumir tu vida de esa manera tan consciente e inteligente. Tu frase Soy el mismo es clara y determinante como claro es que tú eres el dueño y señor de tu destino que estás por encima de lo que te ha pasado y te pueda pasar porque dentro de ti están las grandes potencias. Hoy recuerdo tus horas antes de nacer levantante en mis brazos y decir a tu madre gracias, gracias, gracias este será un hombre de bien los años los ratifica la egalía, el señorío la bondad el corazón cuanto de ti aprendí incluso conformas al desdén. Desde luego mis padres debe o no debieron haber hecho a alguien algo muy grande en el mundo para engendrar yo a alguien como tú gracias por haber nacido gracias por ser mi hijo gracias por dejarme ser tu padre. estas fueron estas fueron gracias estas fueron las líneas de mi padre y yo le contesté le dije papá dicen que uno cuando muere tiene que llevar lo mejor a la tumba tiene que estar lo mejor conservado posible tiene que estar lo mejor mejor físicamente posible y yo creo que hay personas como yo que prefieren llevar derrapando lleno de cicatrices lleno de golpes incluso en una silla de ruedas dar un portazo cuando te bajes y decir vaya viajecito que me he dado y esto os dejo un poco de lo que ha sido mi vida deportiva así que ahí tenéis el vídeo muchas gracias por todo aplausos chau 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 muero chau X chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 han contribuido a muchísimas de las acciones que hemos tenido e iniciativas durante esta andadura de reto en distrito. Creo que estos compañeros merecen una atención especial. No sé si os esperabais que ibais a subir aquí, pero os lo merecéis, sí o sí. Y yo quería que les damos un abrazo y un aplauso muy fuerte. A la vez que vea si podemos, Toñejo, nos ayuda a entregarles algo. Bueno, pues un fuerte aplauso para todas estas personas que han dedicado parte de su tiempo libre de forma generosa y altruista para que todos recibamos una formación en cualquiera de los cuatro puntos o cuatro ejes de Feel Good. ¿Esto qué es? Isabel. Un cuenco tibetano. Qué bonito. ¿Qué representa esto? Muchas gracias. ¿Qué representa esto? Pues para mí es el silencio. El sonido te transporta. A mí me encanta. Cuando quieres cambiar quizá de plano y colocarte en un estado totalmente diferente, el gong, el sonido es como que te calma y te recoloca para otra cosa. Estáis de acuerdo conmigo que son expertos, ¿no? Nadie lo hubiera podido explicar mejor. Bueno, seguimos dando unos regalitos. Me encanta. Me encanta. Me ha hecho una esguinte y está con la pata chula. Oscar, le han llamado del gimnasio, que tenía una emergencia y se ha tenido que ir. Y JF, que todos le conocéis, del centro mancomunado, desde, no sé si está ahora en Berlín o no sé dónde se iba, los pierdos, nos ha dejado un vídeo. Así que si nos lo pueden poner, dentro vídeo. Vamos a ver qué nos cuenta JF. Hola, soy José Francisco Rodríguez, el responsable del Servicio de Prevención de Telefónica. Y solamente quiero felicitaros en nombre de todo el equipo por participar en este reto y por haber conseguido los avances que se han conseguido. Creo que ha sido una excelente iniciativa en términos de salud para todos nosotros y que creo que podremos extender al resto de clientes y empresas y que sirva de ejemplo. Gracias por participar y a seguir con el reto, cada uno con su propio compromiso. Ánimo y felicidades a todos. Bueno, y ahora queríamos hacer un reconocimiento especial a todos vosotros, a todos los que vosotros no os habéis rendido a mitad de camino y que habéis sufrido todas las etapas del reto. Creo que eso tiene un esfuerzo especial y, bueno, creemos todos y que tenéis que ser reconocidos. Así que hemos pedido ayuda a nuestros superpartners para que van a ir leyendo los nombres de aquellos que consideramos que, bueno, que habéis pasado por todas las fases y iréis subiendo, según oís vuestro nombre, subís por aquí y os van a poner una medalla. Antes de eso, ¿tenéis alguna pregunta que queráis lanzar a Toñejo, a las áreas de IGEL que han participado, a alguno de nuestros facilitadores, colegas proveedores, de Vitalista, de GoFit, a nosotros mismos? Venga, aquí tenemos una pregunta. ¿Tenemos un micrófono? Hay que sacarlas de la bolsita, qué mierda. ¿Ahora? Sí. Yo es para Toñejo. ¿Cuál es la próxima licencia? Lo próximo es volver al Dakar. Ahí estoy. Estoy trabajando en ello. Corre la Baja California. ¿Cómo? Pues en lo que sea. No, en un camión estaría bien o en un coche de carreras, ¿no? En un todo terreno de carreras. Pero estamos ahí peleando, luchando para ello. Así que, si nos ves por ahí, mira por ahí va ese loco. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Del fondo. ¿Alguien? Vero, yo tenía una pregunta para ti. No me he enterado muy bien de las fechas, del próximo reto que nos vais a poner o de los productos que vais a ofrecer para todos los empleados. ¿Puedes darnos alguna pista? A ver, realmente nosotros tenemos muy buenas noticias. No sé si sabéis que hay una iniciativa a nivel de todo el Distrito C en el que se quiere hacer un poco como un Distrito Smart District. Entonces, las diferentes áreas, pero no solo de IGED, sino de toda la compañía ha presentado proyectos para convertir el Distrito C en un Distrito más inteligente. Y uno de los cinco proyectos que en principio han sido elegidos para trasladarlo a todos los habitantes del Distrito C ha sido realmente industrializar este proyecto de Feelgood. Así que, eso todavía no nos han dado más noticias. Y luego, efectivamente, los focus groups que tendremos después de verano nos ayudarán a ese lanzamiento que esperamos para navidades, que todo el mundo se compre el regalo de las navidades con el wearable. Y, la verdad, volveros a decirlo con respecto a lo de Smart District, si no hubiese sido por el esfuerzo y todo el entusiasmo que vosotros habéis puesto en el reto, yo creo que a lo mejor no hubiésemos sido elegidos una de las cinco iniciativas. Así que, una vez más, muchísimas gracias. De verdad. Ok. Pero, música, música. Bueno, pues... ¿Alesandro? 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 ¿El micrófono? Hola. Empiezo a leer. Adrián Baranda González. Alberto Blanco Carrillo. Alberto Moreno Rodríguez. Alberto Manavé, hola. ¿Se oye? Hola, hola. Hola, hola. Ahora se oye mejor. Alejandro Siguero Rubio. Álex de Mena Jao. Álvaro Alcalde López. Álvaro Martínez Fernández. Álvaro Sainz Pardo. Amalia Rodríguez Ortega. Amelia Cano. Ana Maganto López. Ana Sánchez. Ander Pérez. Andrés Cortés Marlia. Ángel Daroca García. Arancha Cámara. Bárbara Gallardo. Beatriz Martínez Arribas. Begoña Arjona. Belén Sotoca Redado. Blanca Sierra Izquierdo. Carlos García Braski. Carlos Hidalgo. Chema Bravo Garrido. Clemen Epalza. Clotilde Jordain de Tieloay. Cristina Piqueras Campo. David Clemente. David Rasero Jiménez. David Rodríguez Campos. David García García. Muchísimos, ¿eh? Diana Mayo Gartínez. Diego Casanueva Escudero. Eduardo Iniesta. Elena Usán. Elena Yuste Rodríguez. Erika Rodríguez Parra. Eduardo Mazó Navarro. Esteban Garrido Redondo. Esther Pérez. Estrella Perea. Euseo Felguera. Eva Carbón. Eva López. Eva Rodríguez Aparicio. Fernando Cuadrí Carbajo. Fernando García Gómez. Fran Guardia. Gabriel De Diego Zori. Gabriel Faragán Rincón. Gema Pérez Ledesma. Gema Navarro Caballero. Gerardo Pérez Ríos. Gonzalo García. Iván Baños. Ignacio Torronzoro. Ignacio Franco. Inma Santiago. Isabel Guijarro Lozano. Isabel María Navarro Navarro. Ismael Trujillo. J.C. Monedero Paredes. Jagoba Pardo. Javier Bermejo. Javier Gallego Jiménez. Javier Gómez Fernández. Javier Lucendo. Javier Manuel Fernández. Javier Balbuena. Jesús Escobar Ventue. Jorge Díez Sánchez. José Antonio de Dios Aguado. José Carlos Ruiz Jiménez. José Luis Gallegos. José Manuel Núñez. José Miguel Sánchez García. José Puertas Galice. José Ramón Castañares Hernández. José Ramón de Pablos Diagüe. Josep Cignes Palop. Juan Alarcón Ortiz. Juan Antonio de la Rosa Cruz. Juan Antonio Pitar Joven. Juan del Carre Martín. Juan Ignacio Jiménez Martín. Juan José Pérez Encinas. Juan José Segovia Matute. Juan Luis Arroyo Torrón. Juan Luis Ramos Duque. Todavía quedan, todavía quedan. Juan Manuel Crespo Huertas. Juan Pedro Cinta Canas. Vamos por la mitad. Vamos por la mitad. Julio Jesús Pastor González. Queremos ver un vídeo. Laura Martín Balagueró. Leticia Catalán. Loli Moreno Serrano. Loreto Reina López. Lucía Manzano Gómez. Lucía Reyes Manzano Gómez. Luis Enrique Pérez de León. Luis Enrique Pérez... Luis Fernando Manzanero. Luis García Pérez. Luis María Lepe. Luz Rodrigo. María Carmen Reguero. María Luisa González López. María Teresa Usán Más. Marcelino López López. Marco Torres. María Antón Martínez. María Cebrián Lorenzo. María Elena López Montaves. María Jesús Martín Muñoz. María Medina Isa. María Santos Morales. María Teresa Usán Más. Mariano Gómez Díaz. Marisa Dacuña Sánchez. Miguel Ángel Carnero Fernández. Miguel Gómez Rodríguez. Mireia Cuenca Ramón. Natalia Sáenz. Oscar Domínguez Martín. Pablo García Díez. Paula del Mar González Fernández. Paz Muñoz de Lucas. Paz Noriega Sánchez Ocaña. Pedro García. Pedro María Casal. Prado Sánchez Archidona. Raquel Díaz Jiménez. Raquel Rojo Sánchez. Raquel Vidorreta Díaz. Rosa María Novoa. Rubén López Casado. Rubén Padrones Sánchez. Sandra Peña Calvo. Santiago Herrero González. Santiago Martín Blanco. Sara Rodríguez. Sonia Rubio Ramón. Susana López Rillera. Verónica Navarro. Víctor Aguilar. Víctor Pascual Regalado. Víctor Villas. Y Walter Hintz. Gracias. Ya está, ¿no? Bueno, hemos visto que muchos están ya de vacaciones o no han podido venir. También temas de horarios. No sé si se me oye, se me oye. Estamos ya llegando al final. No se me oye, da igual, da igual, no hay problema. No quería que nos fuéramos sin ver este vídeo. Este vídeo se lo ha currado Bea, aquí donde la veis, ayer y esta mañana en unas horas. Y es por muchos de los consejos que nos daba Toñejo, por poner pasión, cariño a las cosas. Dijimos, no podemos irnos sin reconocer a toda esa gente que ha luchado por estar ahí en reto, que ha participado en un mogollón de iniciativas. Y, bueno, queríamos hacer un reconocimiento en general a todos, independientemente a los que hayáis llegado hasta el final, como a los que no. Por eso, Bea nos regala este vídeo a todos nosotros, ¿vale? Dentro vídeo. 15 de noviembre de 2014. Unos cuantos valientes se aventuraron a conquistar una de las misiones más difíciles a las que jamás antes se habían enfrentado. Reinventar sus hábitos y desafiar su propia zona de confort. Sabían que no iba a ser una tarea fácil. De hecho, unos cuantos cayeron por el camino. Otros se sumaron al fragor de la batalla. Y el resto continuaron la lucha por la conquista del mejor bienestar. Durante el camino, trabajaron en equipo por tener el mejor hito de guerra y llegar a ser la plaza más saludable. Aprendieron a cocinar gazpachos y batidos verdes de recetas saludables y nuevas tendencias alimenticias. Entrenado y sudaron en varias carreras. Bailaron zumba. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Pedalearon en el spinning. She arriesgaron a vivir la esgrima desde otra perspectiva. She is always right there when I need her. She is always right there when I need her. She finds my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. And all these other girls are tempting, but I'm empty when you're in a bottle. Practicaron yoga y relajación. Y escucharon ejemplos y vivencias de los más grandes. Asimilaron los mejores consejos. Les encanta subir las escaleras, hacer walking meetings, que sus pasos sumen. Y tienen muy presente que el sueño y el agua son esenciales. Retón Distrito se despide orgulloso de haber contribuido a obtener el mejor resultado posible. La mejora de vuestro bienestar. Gracias. Gracias. Muy buenas, compañera. Bueno, pues ahora sí. Bea, muchas gracias de nuevo. Tengo el placer de que es mi compañera. Chicos, vámonos. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Me encantado. Pues es la emocional, ¿no? Es que tenía que ver yo. Gracias. 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 Gracias.